hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo otro jerry muerde el polvo en enemy front para conseguir este logro o trofeo tenemos que jugar en la misión fortaleza de oscarbog llegaremos a este punto durante la misión y tenemos que ir por el camino de la derecha una vez aquí acabaremos primero con todos los enemigos y después usaremos el antiaéreo para acabar con todos los aviones un 2 un 2 un 2 un 2 ¡Suscríbete al canal!